y la otra que no le dé mucha vuelta tampoco y nunca de un lado el otro y así para que no esté un poco de vuelta tal vez pero pero decirle tanteando ahí más o menos cómo vaya quedando vamos a ver acá allí no tiene el niño pues sí creo sin mamá se sabe entonces este un día muy triste para él la mamá fue la que murió de cáncer se acuerda la verónica y entonces es duro porque un padre puede faltar pero una madre de mayuca este hilo no sé qué le echaron ustedes pero yo la sentí muy dulzosa carne y porque va a estar dulce pero sin y salsa leche vamos que son los pimientos cosas así de mejor de leche no se siente saladita no se siente va es que le falta sal porque está un poquito carbón pues sí lo que está muy lejos que quería saber diferente no claro 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 pero una cosa es diferente y no hay otro pedacito para probarlo aquí traigo yo a mi ayudante a al diablo agárramelo ahí por favor yo soy especialista en carne yo como carne cruda yo soy especialista siento que el toquecito de chile que tiene es como quesita perfecto está bien para que se siente un pedacito para que se siente un poquito no dulce dulce pero tampoco salado yo la siento bueno la sentimos hasta aquí no le gustó no pero es que no está mal si hago mi trabajo como pero es que sí ajá aparte de eso de que lo que dice el diablo va yo voy a decir que está bueno porque obviamente no voy a decir no me quedo bien los de afuera van a opinar es que no está mal lo más que para hacer carne asada es carne creo que le falta un poquito de saladito o algo de es que yo la siento salada no dulce ah que se siente dulce como un acidito y dulce se siente y también que es muy lento ese fuego está muy lento con ese fuego con ese fuego no yo creo que tal vez por eso tiene que ver porque está muy muy lento ese carbón yo ni yo la siento salada si le echamos la carne no se hace así yo soy especialista en carnes a él hay que tirarle encima no 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 esto está con una con un volado así pero está así siempre ah para estar en el fuego tiene que estar bien bien que eso no hay que dejarlo que se dore mucho la vida porque acuérdate que es delgadita lo fuerte que tiene es delgadito no pero es que está muy poquito es que soplen la mamá es que es porque es que porque muy poquita fuego la están cocinando a fuego de abraza demasiado lento en guatemala con que vi que encendían rapidito el fuego con una secadora de pelo solo le pones y como es tira tira aire caliente rápido te enciende la brasa mexicana vení a probarme la carne por favor mira que no se le va a llenar aquí de mosca decime vos juzgamela y lo cortame un pedacito aquí para la mexicana por favor la mexicana va a decir la realidad a su gusto solo diga usted como la siente le gusta no le gusta aquí no importa que nadie ha hecho sino que si le gusta no le gusta se siente un poquito dulce entre ácido y dulce poquito ahí sí a lo lejos para hacer carne asada acuerde que carne asada no es no es carne a lo que caiga sino en carne asada y reseca pero sí pero a lo lejos y un poquito dulce también va como que le falta sal americana para hacer cinco libros de arroz que usan ustedes de cacerola que nosotros estamos ocupando una cacerola para arroz frito no para arroz en leche arroz frito tiene que ser una cacerola o es joya la que está diciendo vos nosotros queremos una cacerola para arroz frito no para arroz en leche arroz frito tiene que ser una de aluminio quizás estoy diciendo que allí se pueda hacer el arroz frito si exacto eso es lo que yo estoy diciendo la mexicana pero me cambiando en ese caso vaya mira esta está buena para arroz frito mira esta está buena para arroz frito mira esta está buena para que la mexicana dice que en una edad que ella no me mexicana como va a creer o no haya arroz frito y no le falta aquí todavía ahorita garros ha escuchado no más falta todo el toque chino ya tiene un poquito pero está bueno al final se arregló porque no quedó tan así como pensé que arroz chino el noro chino el principio de un arroz chino vaya entonces que bien ayuda el equipo ahora a las arcas a echar eso pero no lo voy a votar que señor un poquito de mostaza lo voy a echar mirame tenés el teléfono retro grabado voy a voy a hacer algo allí como lo voy a un poquito de mostaza lo voy a echar de que? a la carne santa madrida y eso es para que? es que la carne siempre lleva mostaza de salsa negra no necesariamente si pero para que quede más bien pero ajá es que yo le dije a la patita con la cara para que no la fuera a dejar marinada porque se dura la carne que pasó con el arroz chino? no comadre compadre a ver con permiso con permiso gracias pues si señor es que esta simple pero esta simple tambien mire ve que paso con su arroz chino pregunto yo no es que estamos esperando pero que esta esperando pues estamos esperando que sea el momento para hacerlo a mi nadie me va a probar ahora dando la camara yo vamos espere ajá ay mabo gaja no 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 el que el arroz ese esta bueno el arrocito ah no ya lo probaste ya no lo probaste caja como es mira a ver y la salsa venia aqui quiero ver venia a ver la mamá de chistín esta pechuga que esta haciendo espereame espereame esta pechuga mira y la esta pechuga denme esos pedacitos que queremos probar con Anayeli que la Anayeli que la Anayeli pueda probar ay me quemé me quemé no esta cruda vos dale esta buena y a Anayeli se le falta no ya esta es bien chelita le falta porque ahi la van a echar a donde la salsa va encima y la salsa ya la tienen hecha ya estuvo pero esa parte lo van a probar ahi ahi a la hora de ir repartiendo la van poniendo ahi esta rico nosotros ya terminamos ya ya todo y la que falta la ahorita falta lo de la la chicle el arroz con leche la alejandra lo de sapo y este y armando y lo de pey y el diablo faltan varios todavía aprueben aprueben llénense ahorita porque mas tarde no va a ver la pasta esta rica la que no la voy a probar yo y que nos vas a decir aqui esta ah pero es que no tienen los camarones aqui esta eso no lo deseo pero los camarones lo deseo ah los camarones hay que borrar los camarones si no me voy a dar camarones si agarras si pero es que mire no me voy a dar camarones ve y que pasa si ahorita nadie nadie puede tocarlos porque estan contados para los platos que van si y estan caros tambien y tu salsa vos yo queria probar tu salsa pero tu salsa ya venido obvio voy que mas te voy a dar probando no por eso alla va a chidar ah como man que? que vos? y vos lo tuyo que onda que estas cocinando? no yo ahorita estoy cocinando lo que voy a hacer pero a probar asi si ah vos quieres probar pero la salsa brocoli no vas a probar con brocoli vayas pues vayas pues vayas pues dale yo la pruebo vayas pues vayas que la voy sacando apenas y es pollo ay que? que es eso? la verdad no? damela pues y le echaste crema te estoy esperando y nunca todo de todo que no la quiero gastar mmm solo esa calcita yo la creo esta no chame eso hace eso no se esta rica wow bien buena esta y asi de sabe no si esta rica que rica la va la cuchara y esto quien lo tiene aca? ustedes o que? la mía si no hay mía la cuchara pero y para que es? no se ni que es vos a ver que y ustedes que estan haciendo pues? el gallopinto pero estamos esperando que la chicle desocupe la para ustedes hacerlo me dejo que le lave a la cuchara no esta bien rico entonces la vas a cuchara vos Johanna que la voy a lavar si y esa bolada vos la tenes ahí pues ves si una cosa en una olla como que es manteca o crema o nosotros pensamos que vos como jola sos invento y porque le estas echando este queso no hombre de este no de este esta muy raro no hombre y del otro que compramos pues es que parejo esta el otro no ya estuvo pero parejo esta el otro queso el parmesano no no lo trajo no lo trajo y por que? dijo que no le echas queso el otro mi hija entonces queso duro o blando lo vamos a comprar a ver si con ese esto callazo lo hubieran hecho a ver callazo lo hubieran hecho callazo lo hubieran hecho mhm ah bueno pobrecita mía que paso? como va ese pollo con naranja? asi va? asi va? asi ahorita no lleva la naranja pero si no pero como va? no se y esto se empaniza asi primero? se empaniza es que asi lo pidio el como pedacitos como lo del chino? exacto que lo empaniza y que luego después y luego ya si en el chino asi lo venden pruébalo 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 pechuga de pollito joder a la naranja joder a la naranja joder a la naranja joder esta rico por favor ahorita le faltan las salsitas no se me descuide el gallo pinto esta bien ahorita ya van a terminar no se me ha extendido